Renacer De las cenitas para comprender Que una sonrisa tiene más poder Que las palitas que te hagan caer Al suelo de rodillas me entregué A mis noches vacías cada vez El corazón me ardía y me empecé Medias mentiras para así esconder Verdades que dolían menos mal Te apareciste para echarme sal Sobre la herida abierta y al final Acabo cicatrizando No, tengo la intención de echarme a perder Sí, he tocado fondo Espero que haya sido para aprender Vi llover Agujas clavándose en la piel Una por cara, error y estupidez Y sé que no puedo retroceder Pero hay tiempo para reciticar Hay manchas que no se pueden ahorrar Una esencia con facilidad Otras las elimina el tiempo No, tengo la intención de echarme a perder Sí, he tocado fondo Espero que haya sido para aprender No, tengo la intención de echarme a perder Sí, he tocado fondo Sí, he tocado fondo Espero que haya sido para aprender No, tengo la intención de echarme a perder Sí, he tocado fondo Espero que haya sido para aprender No, tengo la intención de echarme a perder Sí, he tocado fondo